Ya ves, el día no amanece Polaco Goyenet, cantate un tango más Ya ves, la noche se hace larga Mi vida tiene un karma, cantar, siempre cantar Tu voz, que al tango lo emociona Poniendo el vuelto y coma que nadie me cantó Tu voz, con duendes y fantasmas Respira con el asma de un viejo bandoneo Canta, garganta con areo Tu voz tiene la pena que Malena no cantó Canto, que Juárez te condena A lastimar en su pena con su blanco abandonión Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor Canta, que Valario desde el cielo Debajo de tu almohada, un beso te dejó Cantor de un tango algo insolente E hiciste que a la gente le duela tu dolor Cantor de un tango equilibrista Más que cantor artista con vicio como yo Ya ves, a mí y a Buenos Aires Nos falta siempre el aire cuando muestra tu voz Tu voz, que tanto me enseñaste Y el día que cantaste conmigo una canción Canta, garganta con areo Tu voz tiene la pena que Malena no cantó Canta, que Juárez te condena A lastimar en su pena con su blanco abandonión Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor Canta, que Valario desde el cielo Debajo de tu almohada, un beso te dejó